Música 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 Luchita, criollo y hermosa, Morena de Oro del Perú Cantando Marilina de Palota, no hay escuelotura ¡A revalar! Música Quisiera ser mi cabrón y que tú fueras caber Para chuparte la miel de la puño de tu boca Me miras, te ríes, pero no sabes si nada que tengo tan mejor que tú Esa cintita que viene y me queda en la cabeza de mi chorita Silva, 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 torita y engañando linda Esa cintita que viene y me queda en la cabeza de mi chorita Silva, 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 torita y engañando linda Música Música Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Es el ritmo de negros, es el ritmo sabroso, es el ritmo festejo aquí Yo no hubiera nacido cuando este hierro Lo hizo, lo hizo y su hierro, quiero un rojo yo Este ritmo de negros, es el ritmo sabroso, es el ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, es el ritmo sabroso, es el ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, es el ritmo sabroso, es el ritmo festejo aquí Yo no hubiera nacido cuando este hierro, quiero un rojo yo Este ritmo de negros, es el ritmo sabroso, es el ritmo festejo aquí Porque estoy llorando yo